... Allí la tienen ustedes, con un atelier rosado, Lady D. Acaba de llegar a este centro de rehabilitación para cumplir con una visita más de la que tenía prevista aquí en nuestro país. Allí la tienen ustedes, besísima, como en todas las presentaciones que ha realizado hasta el momento, saludando a las autoridades de este instituto, las presentaciones de rigor. El helicóptero que la transportó hasta este lugar descendió en la parte trasera del Instituto de Rehabilitación Vida, donde varios jóvenes ya están preparados desde horas tempranas para recibir a la Princesa de Gales. Recordamos, mientras tanto, que son las últimas horas de visita de la Princesa en la Argentina, ya que regresará al Reino Unido aproximadamente alrededor de las 4 de la tarde, en un vuelo que la llevará de regreso. Allí va ahora la Princesa Lady D. Junto a toda su comitiva, parte de la Embajada, parte de personas que pertenecen a la Embajada, por supuesto, miembros de la Policía Federal, algún que otro funcionario, damas y los representantes de este instituto. Cuando va a ingresar, entonces, al Instituto Vida, ¿dónde la esperan todos los residentes en ese lugar? La Princesa Diana, que ha hecho un recorrido bastante extenso en todas las instalaciones de este Centro de Rehabilitación Vida, donde hay muchos jóvenes que se tratan de reestablecer en la sociedad mediante este aislamiento, donde procuran aprender a hacer tareas manuales, tareas de campo, de sobrevivencia, donde están aislados del resto de la sociedad para que luego, cuando tengan que reestablecerse, lo puedan hacer sin ningún tipo de problema. Allí la Princesa de Gales acaba de ingresar nuevamente a la parte central de este Centro de Rehabilitación. Están posando ahora para una foto general en la puerta de este Centro. Gran cantidad de helicópteros están sobrevolando este lugar. Allí la Princesa ahora se dirige hacia el buque Concord, hacia la embarcación Concord, donde la esperan también personas que pertenecen a la comitiva y alguna que otra relación que tiene que ver con la Embajada del Reino Unido en nuestro país. Allí está, la tienen ustedes en pantalla. A la Princesa de Ana, saludando a todas las personas que la esperaban e ingresándole al interior de esta embarcación Concord para retirarse luego de haber realizado esta visita. Comienza entonces a movilizarse el Concord. Saben ustedes que parte de la comitiva se ha quedado en la parte exterior de este buque, mientras que la Princesa de Gales ingresó hacia el interior y luego volvió a salir para dialogar con algunos de los presentes. Así tienen ustedes a Fernando Petrila y también está Eduardo Amadeo. El saludo de todos los chicos que están residiendo en este centro de rehabilitación. La última visita del orden benéfico de la Princesa de Gales en nuestro país.